Una estrella es nuestra María, y aún no lo ha visto todo. Esta mujer es música, hecha poesía. Poesía, poesía. Ay, a alguna señora me habían dicho que querían recitar algo, ¿no? Pues suban, suban. No sé, no sé, pero bueno, que suban. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nuestro poema es una dedicatoria a un teatro. A ver, señoras, que no quieres contar. Pues que cuando veníamos, una señora que estaba allí, nos ha dicho que si había tiempo, podríamos recitar. Así que, si hay tiempo, podemos. ¿No? Porque nosotras tenemos dos aqueciedas. El teatro y la poesía. Yo soy madre del teatro y del baile. A mí me gusta todo. Mi nombre es Paquita. Pero, como ya nos he dicho, hemos escogido para hoy una poesía dedicada al teatro. Y, si tenemos tiempo, las recitaremos. ¡Guapo! Pues nada, si ellas lo han dicho, nosotros no tenemos como lo que afectar. Los micros son suyos. ¡Adelante! Esto es teatro. Un recital que recitamos sin hacer ningún reproche. En un mundo que inventamos cuando comienza la noche. Una sala que está vacía. Un escenario desierto en el que habitan mil figuras que les harán soñar despierto. Y atrás, en los camerinos, comienzan a tomar vida, entre feites y carmines, los héroes de la partida, que al espejo le piden opinión hasta el momento de alzarse el telón. Un sol de cartón pintado. Un rostro muy maquillado. ¡Esto es teatro! Un par de medias corridas. Dos coristas distraídas. ¡Esto es teatro! Un sentimiento entrañable. Un aplauso interminable. ¡Esto es teatro! Una orquesta bien afinada. Una actriz casi olvidada. ¡Esto es teatro! Una foto autografiada. Cenar a la madrugada. ¡Esto es teatro! Capa, bastón de mando y chisfera. Una vieja camarera. ¡Esto es teatro! Un programa muy luposo. Un fracaso estrepitoso. ¡Esto es teatro! Una julieta trenitona. La gente que se emociona. ¡Esto es teatro! Un tango de meridio. Un botón de caramelo. ¡Esto es teatro! Un botón que se descoce. Un señor de azul que tose. ¡Esto es teatro! Un estreno muy ruidoso. Un letrero luminoso. ¡Esto es teatro! Un telón que es un palacio. La vida en muy poco espacio. ¡Esto es teatro! Dos sutileros que miran. Una reina que transpira. ¡Esto es teatro! Un cómico sin trabajo. Telón arriba, telón abajo. ¡Esto es teatro! Un son de cartón pintado. Un aplauso prolongado. ¡Esto es teatro! Un letrero luminoso. La vida en muy poco espacio. ¡Esto es teatro! Un papel de caramelo. Un letrero luminoso. ¡Esto! ¡Esto es teatro! Muy bien, señoras, muy bien. Sigue con esta afición que es muy bonita. Oiga, y a ver si me escriben un poema para mi señora. Esto está hecho. ¡Esto está hecho! ¡Gracias! Y de nuevo, ya con su quinta actuación, ¡a mover la colita! ¡María! Y ahora vamos todos a mover la colita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner marita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner marita. La mueve el tiburón y la mueve la ballena, la mueve el cocodrilo y Tarzán allá en la selva. También la mueve mi perro para que le tire un hueso y la mueve el pato donal cuando se mira al espejo. Hay que mover la colita al ritmo de esta canción, pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner marita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner marita. Al ritmo de la cúpula y moviendo la colita. Y la mueve la sirena y el caballito del mar y la mujer maravilla al bailar con Superman. Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón, vamos todos a moverla al compás de esta canción. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner marita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner marita. Y usted que espera para moverla, no ve que el ritmo es general. Mover la colita está de moda, mover la colita es popular. A ver, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner marita. A ver, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueve se le va a poner marita. Y usted que espera para moverla, no ve que el ritmo es general. Mover la colita está de moda, mover la colita es popular. Mover la colita está de moda, no ve que el ritmo es general.